Yo le bienvenido, está el evangelista Yolanda Salas te saluda en el amor de Jesucristo en esta noche dejándote mensajes de unción y de parte del Señor, ¿verdad? Estamos en tiempos bien, pero demasiado difícil, ¿verdad que sí? porque las cosas se están poniendo de mar que en peor hoy día el evangelio ha sido ya predicado ha predicado el evangelio, tanta gente, tanta gente, tantos siervos de Dios que han compartido con el Señor han predicado el evangelio el último siervo que quedaba que era un siervo de unción, el evangelista Gigi Ávila Dios lo bendiga y lo tenga en el reino de allá, en la gloria hoy día vemos tanta gente tan paquetera, ¿verdad? dentro de los templos metiendo mentiras que si ya fueron a la gloria, Dios les enseñó las coronas el Señor les enseñó tantas cosas, flores, un chorro de cosas yo creo que habrá comido mucho o la persona se acostó pensando en algo y trae tantos disparates, ¿verdad? pero muchas veces Dios nos da sueño a sus siervos y a sus siervas no digo que no porque Dios no es un Dios mentiroso pero hoy día la gente exagera los sueños y exagera tanto la palabra de Dios para emocionar que es la congregación hoy día siempre dos o tres sirvimos de payasos frente de la iglesia ¿verdad que sí? porque hoy no necesitamos ni buscar los payasos afuera porque hay muchos payasos dentro de la iglesia porque hay gente que sirve de payasos a la congregación ¿cómo? traemos cosas que ni siquiera Dios nos las ha dado y las sacamos para distraer la congregación muchos hablan en la carne otros dicen Dios dijo Dios, no dijo nada entonces sucesivamente cuando vinimos a la iglesia viene un siervo de Dios o aparezco yo vamos a ir a la iglesia y hay una que está al lado y le dice mira, esa se está pasando por evangelista esa se está pasando por evangelista no la pongan en el altar, es una loca de YouTube y tú te das de cuenta que ya tú eres un lenguetero un sinvergüenza ¿qué tú haces diciéndole a un hermano? esa hermana es una loca de YouTube ¿acaso son locos los evangelistas que están dentro de YouTube? y las hermanas que están en YouTube porque tú las ves en los púlpitos son las mujeres más consagradas y mi chano es un basurero no, lo que yo quiera decir es un chano de donde trae la palabra porque en la palabra de Dios había mucha gente que aconsejaban al pueblo y yo me merezco respeto porque soy una sierva de Dios fui esposa de un pastor fui una sierva que predicaba en la iglesia a la iglesia le entregué y muchos te van a decir no, esa no tiene iglesia eso se ha sacado por la cabeza espérate, tú estabas vente, yo te llevo donde siervos que te pueden decir si había iglesia o no hay muchos sinvergüenzas dentro del evangelio pero muchos son del concilio porque tienen un guillo porque son abogados o porque están en un puestecito y dicen espérate que yo tengo los puestos bien grandes espérate que cuando tú mueras tú le dices a Dios yo era abogado acá abajo en la tierra y yo tenía muchos cargos aquí abajo por favor tú tienes que déjame entrar dentro del reino de los cielos como Dios me enseñó ese sitio bien grandote donde ahí no puede entrar cualquier persona y me decía aquí tengo yo los que en verdad están lavados con la sangre de Cristo muchos no están lavados con la sangre de Cristo aquí abajo ¿verdad? y si vamos a buscar en las Biblias un mensaje que yo tengo de los ángeles caídos y demonios hoy día hay gente que le tiene mismo miedo al mismo diablo que no se atreven a hablar de Satanás dentro de la iglesia y si ven un video mío donde yo en el cementerio dicen esa mujer está llena de demonios no el problema que tenemos hoy día no es que yo te dé nada de demonios el problema es que tú no te atreves a como dice por ahí a desafiar al diablo y como no te atreves por eso que dice que tú llenas de demonios ¿verdad? entonces si tú dices que tú el diablo mira que si en el nombre de Jesús cuando estás en el ataque ¿por qué no lo desafías yendo al cementerio? tú dirás mira tú estás loca yo ahí yo no me meto en un sitio seco por eso mismo porque el diablo usted dice que está aquí no, no está ahí está en sitios secos como ese ¿verdad? y hoy día cuando tú vas a esos sitios el diablo sabe quién es quién y dice espérate esta es una mujer que tiene una unción y tiene un sello que está puesto por la sangre de Cristo quiere decir mira a ver como tú hablas de la sierva de Dios porque hay muchos que me hablan a mí y me llaman hasta bruja ¿verdad? entonces ángeles caídos que te vas a Apocalipsis 9.1 en la Biblia y lo vamos a buscar porque vamos a traer ese mensaje y vamos a leer en ese capítulo vamos a buscar en nuestras Biblias si tienes una Biblia en tu casa busca ese capítulo Apocalipsis 9.1 y te vas conmigo ahí vamos a ver si la sierva de Dios está trayéndote a ti palabra de Dios si Dios en verdad usa la sierva porque hay muchos que van a los altars y se traen un mensaje ellos mismos hay que no se saben de lo que el hombre está predicando pero te coge y te duerme y la congregación durmiéndose pero yo te traigo un mensaje con avivamiento y te hago a que te sonrías porque sonríe y Cristo te ama decía el hermano Gigi Avila por eso soy una sierva que le traigo palabra de Dios a su pueblo y lo amo y por eso traigo a algunos que te aduermen con la palabra y no te traen la palabra pero también hay que traerle un poquito de alegría porque si no hubiera público abajo como me van a atender a mi y si Dios los toque y me atiende gloria a Dios porque son los corazones bien tocados quiere decir vamos a buscar en nuestra Biblia Apocalipsis 9 el quinto ángel tocó la trompeta y dio una estrella que cayó del cielo a la tierra y le dio la llave del pozo del abismo que tu entiende con eso date de cuenta el quinto ángel tocó la trompeta y dio una estrella que cayó del cielo a la tierra y le dio la llave del pozo del abismo verdad que si el pozo del abismo quiere decir donde están los demonios dicen ustedes de verdad digo yo dice todo el mundo de verdad padre en estos mismos momentos estoy delante de tu presencia trayéndote la palabra a este pueblo que me ve en las cámaras de Youtube señor ellos dicen que tu no me usa Dios mío hazle ver a ellos que tu si me usa a tu manera no la manera de ellos paso un un carbón encendido por mis labios y no permita que traiga palabras que pueda Dios mío ser mentira a este pueblo Dios Señor en estos momentos te lo pido en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Dios te bendiga mucho pues claramente se puede entender que no será una estrella literal por la forma que ella era racional quiere decir que era una estrella de verdad es como una estrella como si fuera de gas que va a caer dentro de las aguas de las bajas envenenas verdad y tú dices como así Dios sabe lo que él hace Juan indica que se le dio la llave del pozo del abismo y jamás se ha visto que a ninguna estrella como el oriente se le ha alguna llave muchas menos para que le realice algún alto quiere decir que se le dio a ese ángel Fabril decía ese pozo del abismo para sacar para afuera que demonios por montones y ahora estamos dentro de los templos de las iglesias y cuando tú traes la palabra de Dios cuando se están secreciando y dándose con los codos eso no es de Dios mueres loca o sea siempre hay alguien que ¿por qué? porque eso no es él eso no eres tú esos son demonios que te impullan para decir disparate ¿verdad? y si eso es ahora ¿cómo será en ese tiempo cuando ese ángel abra ese abismo de adentro y sacan de millones de demonios de ahí vamos a seguir por el trabajo Juan indica que se le dio la llave Juan observó que ese agente de juicio recibió una llave con la cual abrió el pozo del abismo en Apocalipsis 9 y 2 langostas quiere decir que salieron de ese pozo imagínate eso tú no lo puedes ver demonios con la figura de langostas quiere decir que es algo increíble que tú no puedes ver imagínate si tú te quedas aquí abajo para la gran tribulación y tú llegas a sentir esos demonios de langosta picoteándote imagínate tú espérate el pozo del abismo puede profetizar el infierno algún lugar de tinieblas espirituales moraderos de ángeles caídos segunda de pedro 2 4 quiere decir que es una cosa sitio seco ahí donde ahí está lo malo donde los demonios en ese pozo salen de ahí a coger y a cogerla a la humanidad y a destruirla quiere decir a perturbar a hacerle de todo a la humanidad como tal porque eso lo que hace de ese pozo del abismo quiere decir judas también indica que dios ha mantenido el cautiverio a un gran gran número de ángeles caído a los ángeles que no se guardaron su dignidad y su uno sino que abandonaron su propia morada judas 1 6 que dice eso quiere decir esos ángeles que están caídos vienen siendo los ángeles que estaban allá al lado del trono de dios cuando satanás lucifer que usted le tiene miedo estaba al lado de dios y ya esa mayor parte de ángeles ya los tenía a su manera y se pusieron en contra de dios esos son los demonios que caídos los demonios siempre han reconocido que esa es su morada permanente se ve en él la súplica que una legión que son seis mil millones de demonios de ellos le rogó a Jesús en marco 5 9 10 y lucas 8 28 cuando Jesús le iba a expulsar del hombre que estaba en la región de gran de grandara le dijeron a Jesús que no lo mandase a ir al abismo lucas 8 31 que hasta los demonios reconocen quién es Dios ¿verdad? y cómo es que tú no reconoces quién es Dios quiere decir que le dijeron a Dios oye no nos mande al abismo no haga eso muchachos no nos mande para ir porque yo no quiero ir para el abismo ¿verdad? quiere decir que el hombre se va al abismo y se va al infierno porque le da la gana porque si Dios mismo te da una oportunidad y tú coges y la rechazas quiere decir que tú eres un bobo te da mucha oportunidad a Dios y el hombre sigue rechazando a Dios estos demonios le pidieron permiso a Dios quiere decir que eran unos demonios que a pesar que eran demonios tenían como dicen por ahí vergüenza y tú dices ¿cómo demonios? con vergüenza bueno porque mira respetaron a Dios le pidieron permiso hay muchos hermanos dentro de la casa de Dios que no piden permiso y son unos charlatanes tú los ves que cuando el predicador le está predicando el nombre de Jesús se pasan al frente cogen y le pasan por la cara esos son hermanos irrepetuosos y estos demonios le pidieron permiso permiso para poder que los mandara dentro de aquellos que cerdos ¿verdad? porque es que Dios siempre ha querido algo con el hombre pero el hombre no quiere nada con Dios ¿verdad que sí? y tú dices ¿cómo así? que no quieren nada con Dios porque la gente detestan a Dios siendo tan bueno y tan misericordioso la misión de este ángel de Dios será abrir el pozo del abismo y el abismo de la actividad para que se fuese mal para que se suelte y atumente a gente en parte del gran día de la gran tribulación y subió un humo de poco como humo de la gran honra y oscureció el sol el aire este es un ángel que es visible para real quiere decir que ese humo del abismo va a oscurecer va a quitar el aire de la atmósfera porque va a ser demasiado fuerte quiere decir que va a hacer daño ¿verdad? y se va a oscurecer eso es lo que quiere decir no es un humo no es un humo natural sino elemento entraño que sale del abismo infernal que cubre el espacio y hará que la luz del sol se apague y saldrán dos mil doscientos millones de demonios morderán gente por cinco meses y si tú quieres conseguir eso te apocalice nueve cinco si tú te crees que yo te estoy diciendo vamos a leertelo vamos a decírtelo y le fue dado lo que le fue dado no que le matase sino que le atormentase cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hierve al hombre quiere decir que en ese tiempo imagínate tú tienes que estar bien con Dios para que tú no te quedes aquí abajo para la gran tribulación quiere decir que en ese tiempo que hay gente que no tienen el apocalice esos demonios te van a tormentar aquí abajo y van a morder a millones y millones de gente demasiado de gente y son millones y millones de demonios mordiendo y sacándole los pedazos a la gente y tú no los puedes ver y tú eso picoteándote es así cuando un mosquito te pica y el mosquito y te pica y te pico me pico un mosquito me pico un mosquito imagínate esos demonios mordiendo sacándote los cantos que tú batearías y tú dices ay por qué me pasó esto a mí me quería aquí abajo porque yo no quise obedecer a Dios y Dios me dio una oportunidad muchos pierden el tiempo en la casa de Dios te dice habla esto y tú te haces el loco hoy día ¿qué hacemos en los templos? hoy actuamos de manera de que hacemos estas cosas que el diablo quiere que hagamos muchos hacen muchas pantomimas en los templos y tú dices no eso no es nada malo y si nos vamos en Timoteo 4.1 y tú lees y hablamos de las pantomimas que significa fiestas músicas paganas porque son eso y hay gente que no que estos son reyes que celebraban que celebraban fiestas a los niños a los niños como en el rey Augusto en Roma para distraer a los niños y a los jóvenes ¿qué decir hoy día? la gente distrae dentro de los templos con payasos las pantomimas y tú le dices a un hermano mira y tú eres hija del diablo entonces le están haciendo fiestas paganas al mismo diablo porque se le ha predicado la verdad el pasado hoy día en las iglesias evangélicas por eso que Salomón dijo en el capítulo 2.15 de los cantares son razón y los rapaces quiere decir que la gente estando en la casa de Dios eso es lo que son porque no quieren hacer la voluntad de Dios quieren estar dentro de la casa de Dios y hacer lo que les da la gana hoy día tenemos esa gente dentro de la casa de Dios y tú ves el pastor predicando sobre el arrepentimiento o predicando la venida de Cristo pero acepta dentro del templo las pantomimas cuando viene una hermana y le dice hermano queremos traer unas pantomimas a la iglesia venga hermana y tú ves a las hermanas poniéndose las caretas y se paran en el frente hacer las pantomimas y ya ahí le están haciendo un culto al diablo y los demonios y tú dices no se lo están haciendo espérate que no espérate que al diablo no le gusta que tú te pongas guantes negros pongas luces y te pongas a hacer ay pero traemos la música cristiana eso no le importe al diablo que tú puedes traer la música que a ti te dé la gana te manda a los demonios para que te cojan y te cojan y te cojan en el templo y te molesten mucha gente son idiotas en la iglesia entonces tú te quieres quedar como decía el hermano este el chichi habla decía pasarán a la iglesia por la gran tribulación y tú dices no como que no pasarán los que se queden aquí por la gran tribulación eso es lo que fue lo que hermano el chichi habla te quiso decir con eso porque hay muchos que se van a quedar aquí abajo pantomimas dentro de los cultos pantomimas en la iglesia por ejemplo que todo el día que pasó que tenemos por ejemplo como como herodía la sobrina de herode que estaba pidiéndole que la cabeza de juan es bautista quiere decir que ella hacía danzándole re ¿por qué le danzaba? porque quería esa cabeza ¿verdad que sí? el diablo quiere la cabeza tuya y por eso que él te hace estas pocas vergüenzas y dice pero este yo lo tengo adormido este tipo este tipo quiere hacer lo que le da la gana y yo como él dice que le sirve a Dios yo lo aduermo y le digo tráeme las pantomimas y me las trae y tú ve las hermanas hasta hermanas mayores de edad haciendo monerías en el altar y san ganadería y tú se lo dice hermana yo fui la que traje sobre las pantomimas y de ahí en Puerto Rico cogieron y dialogaron y trajeron un estudio y trajeron también una predicación a través de esta sierva que fue que Dios la usó porque Dios me tocó a mí dile que las pantomimas a mí no me llega a eso porque eso son fiestas paganas son cultos dedicados al diablo y los demonios y yo se lo dije y me dijeron a mí usted es una hija del diablo a mi iglesia no la queremos predicando más nada ¿por qué? porque a nadie le gusta eso quieren irse para el cielo haciéndole tributo a Satanás y a Dios Dios no comparte la gloria con nadie la gloria es de Dios y la gloria sigue siendo ¿de quién? de Dios y no la comparte con nadie tú no puedes estar en una agua limpia y después pasarte a la sucia entonces tú quédate en la sucia y no te pase a la limpia porque Dios tiene un vaso limpio no sucio ¿entiendes? quiere decir que Dios nos dio de burla y Dios es para que la gente se burle de él cuando tú dices esas cosas en la iglesia que vamos a traer una pantomima después que tú has hablado de santidad tú estás perdiendo el tiempo yo veo hermano que tú lo ves hablando de santidad ¿qué hacen? dentro de la iglesia sino pantomima cuando yo te traigo este mensaje ángeles caídos y demonios quiere decir que esos demonios están caídos todavía aquí abajo esos demonios son los que te vienen a molestar a ti esos son los que te cogen y te pullan para que tú me mire a mi mal esos son los que te pullan a ti para que tú me odies esos son los que te pullan a ti para que tú coge y me detestes esos son los que te pullan a ti para que te diga esa hermana no la traiga quizá la hija del diablo y satanás se goza contigo porque sabe que se va a traer esta palabra de Dios y te va a traer la verdad y la verdad nos hará libre hay mucha gente así en las iglesias hoy día tenemos llenos los templos están llenos ¿de qué? de gente perdida y tú dices no, de gente perdida ahí no hay gente salva tan perdido todo ay, porque todo el mundo quiere predicar la palabra si tú te vas a mover en los altares están las iglesias llenas de gente que quieren predicar la palabra pero ¿quién quiere vivir? el evangelio o vivir la palabra nadie todo el mundo quiere vivir a su manera ¿verdad? nadie quiere vivir a según esta todo el mundo quiere vivir a su manera y tú los ves que hacen lo que les da la gana le quieren virar la palabra a Dios las hermanas hacen lo que les da la gana hay contiendas hay celos ministeriales la gente no se lleva y hablan oh, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la hacen meten mentiras habla sobre la palabra de Dios habla sobre lo que hace propaganda dentro de los templos y Dios azotó en aquel tiempo toda aquella gente que estaba haciendo gambling y sacó todo el pecado para afuera y Pedro sigue siendo la casa de Dios porque se pone a vender ropa frente a la iglesia o si no a vender fritura y hace tantas cosas y pijaos esos antibíblicos entonces cogen el Nuevo Testamento y alguna vez se lo entierran cogen el Vio Testamento lo cogen ya no hay en qué coger no se deciden lo que quiere decir que contradicen a quién a Dios Dios apelando todo eso de ahí arriba para acá abajo y dice mi pueblo se pierde ¿por qué? por el falta de conocimiento hay muchos que están dentro de la casa de Dios que es perdiendo el tiempo y cuando yo te digo demonios caídos ángeles y demonios caídos que te vas a buscar en Apocalipsis 9.1 que ese fue el mensaje que te traje hoy quizás a ti no te gusta el mensaje que yo te traje y tú dirás eso no es un mensaje de Dios porque lo está trayendo de acá quizás de un estudio de la casa donde sea